Y esta canción para todos los suegros mañosos, las cuñadas envidiosas y las suegritas metichas Eso Por eso yo te digo no te cases, freciamina Yo me alejo de tu lado porque no soporto más El orgullo de tus padres no lo puedo soportar Tu padre me dice fea, tu madre me dice floja, tu hermana me dice pobre diablo porque no te vas de aquí Tu padre me dice fea, tu madre me dice floja, tu hermana me dice pobre diablo porque no te vas de aquí Como no voy a sufrir, si por donde me ven, tu madre me dice floja, fea, gorda, mantenida, si o no Son tus imaginaciones, precia Y pretextos para no quedarte a mi lado Dices quererme Mejor quédate con tu madre Yo me alejo de tu lado porque no soporto más El orgullo de tus padres no lo puedo soportar Tu padre me dice fea, tu madre me dice floja, tu hermana me dice pobre diablo porque no te vas de aquí Tu padre me dice fea, tu madre me dice floja, tu hermana me dice pobre diablo porque no te vas de aquí Así fea, pobre diablo, yo te seguiré queriendo Aunque tus padres me opongan, contigo me casaré Así fea, pobre diablo, yo te seguiré queriendo Aunque tus padres me opongan, contigo me casaré Así se habla, precia linda Cuando el amor triunfa, supera todos los obstáculos Digan lo que digan, contigo me quedaré Ángel López, linda plena Y nos vamos por Tacna Ay, 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 ay Vamos Y como toca Wilmer Irmán El bomboncito de requinto Goza mi vida Dale, 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 dale Goza, 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 goza Borrachera, 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 borrachera Puro sabor, puro sentimiento Gracias por ver el video.